Las declaraciones que hizo Marín en septiembre a nivel interno dentro del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, cuando él dice que él considera estúpido aprobar los presupuestos, o sea, estamos hablando de que un vicepresidente del Gobierno autonómico está torpedeando la labor que está realizando una propia consejería de ese Gobierno, y entonces, claro, ya no es que sean inestables, es que son frágiles, porque entre los propios socios había cierta controversia, y entonces ya el discurso se mantiene porque ya es que es evidente y todos los andaluces escuchamos el audio. Después vienen las declaraciones de Moreno, en el sentido que dice que son los presupuestos soñados por los socialistas, un poco queriendo orillarnos en el sentido del apoyo, y ya después el Partido Socialista se opone también a la aprobación de los presupuestos y el presupuesto decae. Y entonces, claro, ya se comprueba efectivamente que en principio ese Gobierno era un Gobierno frágil e inestable. En Andalucía, pues más o menos lo mismo. Si se demuestra que efectivamente el Partido Popular se está estancando, la situación en Andalucía va a repercutir en Moreno Bonilla, porque él piensa que puede tener una mayoría suficiente cuando haya elecciones en Andalucía, y no va a ser así. El señor Moreno Bonilla los intereses de los andaluces no es lo primero. Para él, para convocar a elecciones, lo primero es los intereses del Partido Popular. Y te pongo un ejemplo de que los intereses de los andaluces no es lo primero. El debate del Pleno Extraordinario de Salud que tuvimos hace dos viernes. ¿Dónde estaba el señor Moreno? Pues estaba en Castilla y León haciendo campaña. O sea, estamos hablando de que un presidente que reprobó, que de alguna manera manifestó su repulsa al hecho de que, por ejemplo, en esta misma legislatura, en el año 2020, un debate extraordinario en octubre, pues él criticó que la señora Susana Díaz no estuviese en ese debate en algunos momentos del mismo. Pues él, ¿qué es lo que ha hecho? Se fue a Castilla y León, hace campaña. En vez de estar en Andalucía, hablando de la salud de todos los andaluces, cuando sabemos lo que estamos o lo que hemos pasado en la atención sanitaria en Andalucía. O sea, es una gran mentira. Pero esto es muy sencillo de demostrar y uno ya casi se los abasta de memoria. Desde que se rechazan los presupuestos, se ha aprobado la ley de impulso y sostenibilidad del territorio en Andalucía. La lista. Se ha aprobado la ley de simplificación… Bueno, el decreto de simplificación de trámites administrativos. La ley de tasas y precios públicos de Andalucía. Se han aprobado decretos. Ayer, bueno, el otro día, la ley de economía circular, con el apoyo del PSOE y de adelante, de Podemos en este caso, para la tramitación como proyecto de ley. Pinzas no hay en Andalucía. Lo que ocurre es que el Gobierno de Moreno Bonilla lo que hace es, para algunas cuestiones o para muchas cuestiones, acude a la izquierda. Y esto lo estamos viendo. Y claro, cuando uno sostiene un discurso que dice, no, es que me están… Si me bloquean la actividad en el Parlamento, si me bloquean la actividad legislativa. Pero es que después la actividad ni te la bloquean en el Parlamento ni te bloquean la actividad legislativa. Porque él va sacando proyectos adelante. Entonces, claro, cuando dice lo de la pinza, lo que está haciendo es… Faltará la verdad. Es una excusa, al final… No, no, por supuesto que es una excusa. Pero Moreno Bonilla va a convocar cuando mejor le venga a él. Y eso que lo tenga claro todo Andalucía. Van beneficiales. No estamos hablando de firmar… Eso es. No estamos hablando de eso. Pero, claro, es muy… Es un tema muy goloso. Pero en el momento en el que uno rasca un poquito lo que es la proposición de ley, se da cuenta que estamos hablando de aguas superficiales, estamos hablando de la necesidad de infraestructuras que están ya aprobadas y no es mucho el costo. Son 64 millones, creo, que es lo que vale el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, que lleva agua de Guadiana a Doñana. Y estamos hablando siempre de aguas superficiales. No estamos hablando de esquilmar Doñana. ¿Por qué el PSOE se abstiene? Pues porque los alcaldes de la zona conocen los que estamos proponiendo. Claro, la ministra Teresa, la señora Rivera, pues dice otra cosa. Claro, los que están aquí a pie de campo, nunca mejor dicho, saben lo que se está proponiendo. Saben lo de que la ley es de 2014 y la foto que determina el tipo de cultivos de 2004. Sabe que estamos pendientes de la infraestructura aprobada por los presupuestos generales del Estado de 2018 del túnel de San Silvestre. Conocen la historia. Y conocen que allí los pozos ilegales que, entre comillas, existen. No te voy a decir la mayoría, pero el 95% ya no existen. Están cerrados. Entonces, simplemente conociendo las realidades de lo que es eso, pues por eso el Partido Socialista, para no crear un cisma a nivel interno entre Madrid y Sevilla, pues se abstiene. Pero por no votar a favor, porque de acuerdo están. Porque cualquier gobernante serio, si sabe que va a venir esa ingente cantidad de millones de euros, lo que hace es tener un plan. No va a Bruselas a pedir más dinero sabiendo que la normativa de Bruselas te lo impide, ni te sienta con los sindicatos después para ver en qué nos podemos gastar esto. Usted necesita cómplices para saber qué necesidades tienen los andaluces. Pues eso no es de buen gobernante. Después, lo del festival. El dinero que se gasta en esta empresa gallega. Es que él dice que es andalucista, pero andalucista no es Moreno Bonilla. O sea, puedes haber nacido en Andalucía, en su caso no, pero bueno, tú puedes haber nacido en Andalucía, compartir o no la organización territorial en el Estado. Mi caso, yo me considero andaluz, que la gente lo tenga meridianamente claro, pero no comparto la organización territorial del Estado, porque la que tenemos, a mi juicio, a mi juicio, va a enfrentar a los españoles. Y puedo poner muchos ejemplos, pero él habla de andalucismo y después lo que hace es que le da el dinero y le subvenciona a empresas de otras regiones. Y esto choca. Como estamos hablando de la creación de universidades privadas, de la empresa, del propio consejero, o sea, la transparencia, la regeneración, ahí se queda en el cajón. En fin, son muchas cuestiones y, claro, uno no puede compartir eso, aunque le haya prestado apoyo en muchas cuestiones hasta hace, bueno, hasta hace dos días, ¿no? Hasta hace, bueno, sí, hasta hace dos días prácticamente, como se suele decir. ¿Qué le exige Vox? Pues una cosa que estaba pactada. Oiga, vamos a hacer una auditoría privada, no porque lo público no lo pueda hacer, sino porque para que no haya ningún tipo de, entre comillas, manipulación del dato. Se contratan a una serie de consultoras que hacen la auditoría, lo que es el sector paralelo, el sector instrumental, y marca unos resultados. ¿Qué dicen esos resultados? Pues que hay muchas duplicidades, que en algunas agencias hay más jefes que indios, que hay algunas que son suprimibles absolutamente, y dicen más cosas. ¿Qué hace el Gobierno de Andalucía? Pues coge cuatro agencias y las mete en una sola, que es lo que se llama, lo que es TRADE. ¿Ha modificado en TRADE los problemas, el personal, la gestión, los recursos? No. Esto es lo que hace el Gobierno. Hace una operación que nosotros le llamamos mucho maquillaje, mete cuatro entidades en una sola. Esa es la reforma del sector instrumental que hace. Cuando llegue Vox, pues cuando llegue Vox lo innecesario era fuera, porque es que no hacen falta los recursos. Ha sido muy frustrante. Pero, a ver, nuestro objetivo inicial en diciembre de 2018 es que se produjese un cambio de gobierno en Andalucía. El Servicio Andaluz de Empleo, el SAE, de cada cien contratos que se hacen en Andalucía, ¿sabes cuánto pasan por el SAE? En el sentido de que es el SAE el que gestiona al candidato. ¿Sabes cuántos? Tres. Bueno, ni tres, es exactamente 2,7. 2,7. O sea, ni el 3% de los contratos que se hacen en Andalucía pasan para el SAE. ¿Para qué queremos el SAE? Entonces, porque es que los contratos no pasan por allí. Canal Sur. Lo de Canal Sur es… A mí me abochorra. Yo soy el portavoz de la comisión de Canal Sur, de Vox. Tenían unas ideas, me llegaron con una… Por cierto, que eran las ideas que vendían tanto cuando eran oposición. Y yo invito a la gente que vea un informativo, el N, el N1 a las dos y media o el N2, cuando ya es casi noche. Y van a ver lo de siempre. Lo que pasaba antes lo van a ver ahora con Moreno, con Marín y con Vendodo. A diario. A diario. Y cuando sale un consejero de Ciudadanos, sale uno del PP. Mucha agenda institucional y mucha información capada o tapada. Y ahí están los casos que nosotros prácticamente también lo hemos denunciado. Cuando salió la sentencia de la Gürtel, no la da Canal Sur. Es que fue un error. Me dice a mí el director. Oiga, pues yo creo que esta es una noticia que tiene que abrir el informativo. Pero bueno. Y cuando tú lees el Estatuto de Autonomía de Andalucía y ves lo que dice Canal Sur, tú ves lo que dice y lo que es ahora y dices que esto se ha ido de madre. Se ha ido de madre. Tenemos un canal, el segundo, que no lo ve ni Dios. Es que en Andalucía se ve más el canal del Real Madrid que el canal 2 de Andalucía. Es que es la verdad. Oiga, no, es que te dicen después. No, es que esto es el chocolate del loro. Es que esto es cerrarlo. Oiga, es que esto no lo ve nadie. Es que esto tiene un servicio para nada. Por eso te digo, cuando nosotros lleguemos al gobierno de Andalucía, el pulso para quitar lo innecesario no nos va a tomblar. Y si quiere hablamos de la publicidad institucional. Porque esa es otra. Es que esto, cuando uno, o mejor dicho, es que soy portavoz, me fijo en estas cosas y yo veo el grado de manipulación de mucha prensa en Andalucía que da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Y tú dices, macho, eso es la publicidad institucional. Te doy dinero para que haga tu campaña, lo es más caro. Nosotros presentamos una interpelación que terminó en una moción donde se aprueba, y no se ha cumplido, por cierto, que todos los contratos de publicidad institucional, y ha habido una sentencia recientemente en ese sentido, sean transparentes desde el principio hasta el final. O sea, que sepamos cada céntimo de euro en publicidad cómo se gestiona. Si se le gestiona una empresa, una agencia intermediaria, que después lo contrata con los diferentes medios. Pero, claro, el gobierno eso no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque está haciendo lo mismo que hacía el gobierno socialista. El gobierno del Partido Popular ha tirado mucho del manual socialista. Yo creo que no se esperaban llegar, y cuando han llegado, pues han dicho, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacían ellos? Esto, pues, no es verdad. Nosotros no vamos a desmantelar los servicios básicos y especiales en Andalucía. No lo vamos a hacer, lo vamos a reforzar. La educación, la salud, los medios de comunicación, que sean libres e independientes, un control de todo, un ejercicio de transparencia, no que nos tapen los escándalos como han venido pasando en Andalucía. Y, de verdad, yo siempre recuerdo esas declaraciones de Bendodo, cuando decía que, no, hablar de la mujer de espada es carroñero. Oiga, usted empezó la campaña en el Puticlub, donde, por favor, es que nada más que hay que tener un poco de memoria. Y por ahí es por donde va en nuestra línea de gobierno. Vamos a intentar garantizar la seguridad de los barrios. Vamos a intentar que Andalucía cambie en el sentido de que no se diga que son, como hace el gobierno de Andalucía, que dicen que son un gobierno reformista, sino que se hagan reformas de verdad. Y van a venir muchos recursos, muchos recursos. Simplemente hay que tener claro en qué queremos gastarnos ese dinero que ha venido en la Unión Europea. Porque de ahí, de esos fondos, va a depender la transformación de Andalucía. No se puede desmantelar ni precarizar aún más lo que es la transferencia más importante que tiene la comunidad autónoma de Andalucía, que es la salud de los andaluces. Y yo, siempre que me preguntan por esto, yo quiero ser justo. Este problema no es nuevo. No lo es. Vimos de la época de recorte del Partido Socialista. Pero es que llega el Partido Popular y sigue practicando la misma gestión que hacían los socialistas. Tenemos, formamos en nuestras universidades las andaluzas. Formamos a profesionales para que se vayan a Cataluña a ganar dinero. Está claro, a mí me parece bien. Pero ¿por qué no se quedan? ¿Dónde han nacido? ¿La tierra donde han estudiado? ¿Dónde están sus padres? Por las condiciones económicas. Después, las equiparaciones salariales te las denuncian los sindicatos médicos a diario. Esto no es un complot, ni una pinza, ni un intento de hundir al Gobierno por un... Usted va a un centro de salud y yo lo he visto en Cádiz. Yo he visto las colas fuera. Bueno, no es que las he visto. Las he visto porque he estado en la cola. O sea, usted la ha sufrido. Hombre, claro. Es que yo uso la atención pública sanitaria que tenemos todos los andaluces y tú lo ves. Y tú ves a personas mayores. Te las ves cuando hace calor en la calle. Cuando hace lluvia las ves fuera. Tú ves las listas. Tú ves las enfermedades silentes. Esas que van a dar la cara después por culpa de la atención precaria que estamos teniendo ahora. Lo de la salud mental, que es muy importante. Es que esto no es una mentira. Esto no es una falsedad que se dice en contra del Gobierno. Es que esto lo ven los andaluces. Por mucho que ellos digan que esto es un invento. Cualquier andaluz cuando va al servicio andaluz a un centro de salud o no ambulatorio. Lo ve. Es que se ve. A mí… Y yo soy el padre de la expresión Macarena, es un cañón de candidatos. Pero también hay buenos diputados en el Parlamento de Andalucía. Tengo dos portavoces adjuntos. Rodrigo Ángela, formidables. Podrían hacerlo perfectos diputados nacionales de Andalucía en el Congreso, que podrían hacerlo bien, sin duda. Lo que ocurre es que Macarena es un cañón. Y claro, todos queremos que esté en Andalucía porque sabemos la capacidad de trabajo que tiene. Tiene una capacidad… Yo no conozco mucha gente así. Y además tiene un magnetismo con la gente, una cercanía, tiene un… que es imparable. Estona. Estona.